El 20 de noviembre de 1845, el general Lucio Mancilla se prepara para defender el territorio nacional contra una flota anglo-francesa anclada a 5 kilómetros por el río Paraná. En cuestión de horas, comenzará la famosa Batalla de la Vuelta de Obligado, recordada como una clara muestra de rechazo al imperialismo europeo, que presentaría a Juan Manuel de Rosas como un ferviente defensor de la soberanía argentina. ¿Pero qué llevó a Rosas a luchar contra dos de los mayores imperios de la época? ¿Cómo fue la batalla y cuáles fueron los resultados? Pero antes, la pregunta a Duques. ¿La Batalla de la Vuelta de Obligado fue antes o después de la Batalla de Caseros? ¿Tenemos a responder antes de ver el video? Y quédate hasta el final para ver si acertaste. Los últimos 20 años, las relaciones entre la Confederación Argentina y Francia eran cada vez más tensas. En 1821 y 1823, se emitieron leyes que llamaban a todo extranjero que hubiese residido más de dos años en Buenos Aires, incluidos los franceses, a prestar servicio militar obligatorio. Y para 1835, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, promulga una ley de aduanas que restringe la entrada a ciertos productos importados, pero que perjudicaban los intereses imperialistas. Estas medidas y la negativa a atender los reclamos extranjeros provocaron que Francia optara por usar la fuerza. El 28 de marzo de 1838, se ordena el primer bloqueo francés al puerto de Buenos Aires y los restantes puertos de la Confederación, y en octubre toman la isla Martín García. El bloqueo concluiría con la firma del Tratado Macaut-Arana el 29 de octubre de 1840, pero el conflicto recién empezaba. Al año siguiente, Rosas emite un decreto prohibiendo a los buques mercantes la navegación de los ríos Paraná y Uruguay, y el acceso al puerto de Montevideo. Y en 1843, luego de controlar la oposición de los unitarios en el interior, Rosas decide atacar el foco opositor del partido colorado en Montevideo, y sitia la capital uruguaya en apoyo del presidente Manuel Oribe. También envía la escuadra naval al mando del almirante Brown, y bloquea el puerto de Montevideo. Esta situación sería la excusa perfecta para que llegara al río de la Plata una flota francesa, pero ahora acompañado de ingleses, a mediar en el conflicto. Se envía a Rosas un ultimátum para poner fin a la guerra con Uruguay, y obviamente permitir la libre circulación de los ríos. Ante la negativa de Rosas, el 2 de agosto, la flota francesa sin previo aviso captura a la flota de Buenos Aires, y apresa al almirante Brown. Más tarde, controlan Sacramento, la isla Martín García, y bloquean por segunda vez el puerto de Buenos Aires. El 18 de noviembre, una flota mercante de 90 naves, escoltadas por 11 modernas y bien equipadas naves de guerra, anclan a 5 kilómetros de la Vuelta de Obligado, dispuestos a adentrarse río arriba. Rosas sabía que no podía enfrentar a dos de las mayores potencias navales, pero tampoco permitiría el abuso de fuerza sin mostrar resistencia. Mancilla encarga en la defensa del territorio nacional al general Lucio Mancilla, quien más bien armado con astucia que con armamento, trama una estrategia para enfrentar la flota cerca de San Pedro, donde el río se angosta a 700 metros. Mancilla atiende de costa a costa 24 botes, que sostienen tres gruesas cadenas, custodiadas por el Bergantín Republicano, y algunas embarcaciones provistas de cañones que defendían las cadenas. Diez de estos botes estarían cargados con explosivos. En la costa, cuatro baterías con aproximadamente 30 cañones, y tropas en tierra, 2.000 soldados que dispararían y defenderían la costa de desembarcos. El 20 de noviembre con viento a favor, la flota anglo-francesa comienza a adentrarse río arriba. Está a punto de comenzar la batalla de Obligado. Ocho de la mañana. Los ingleses comienzan las hostilidades contra las baterías argentinas. Cuando la flota extranjera queda estancada por el cerco, el general Mancilla da la orden de atacar. Las baterías argentinas comienzan a generar grandes daños en los buques, que por la dificultad de maniobrar en el angosto río deben anclar. Mientras tanto, el Republicano y su apoyo impiden cualquier acercamiento a las cadenas. Con el fin de tomar las posiciones locales, se intenta un desembarco en la costa, pero la caballería argentina repele cualquier intento de avanzar por tierra. La estrategia de Mancilla comienza a dar frutos. Pasan cuatro horas de combate y las municiones de los defensores empiezan a escasear. Cuando ya no había municiones con que defender al Republicano, su capitán ordena explotar la nave, para que no sea capturada por el bando opuesto. Entonces, en una rápida pero arriesgada maniobra, el Capitán Hope desciende con sus hombres a un bote, y avanza entre una lluvia de proyectiles, para intentar cortar la cadena, mientras continúa el enfrentamiento. Con el paso de las horas, la superioridad mamentística europea empieza a marcar la diferencia. Los defensores muertos y heridos se cuentan por cientos. Finalmente, a las 14 horas, logran cortar las cadenas y rompen el cerco. Rápidamente la flota anglo-francesa, logra ponerse a la par de las baterías, descargando gran cantidad de fuego, y destruyendo la defensa terrestre. Los anglo-franceses, intentan nuevamente desembarcar sin éxito, al ser repelidos por los batallones en la costa. En la defensa, el propio Mansilla recibe una herida, que los saca de combate. Media hora más tarde, con fuerzas diezmadas, no se puede evitar un tercer y último desembarco. Los europeos, con gran cobertura desde el agua, finalmente logran desplegarse en tierra, y toman las baterías, generando la retirada de los locales. Luego de nueve horas, la batalla termina. Aunque los anglo-franceses lograron la victoria superando el cerco, los problemas no terminan en obligado. Continuamente reciben nuevas embestidas río arriba, que, aunque inofensivas a la flota, demostraban el rechazo de la población. Además de los daños de la batalla, un historiador diría, Los resultados políticos y económicos de esta acción, fueron por desgracia insignificantes. Desde el punto de vista comercial, la aventura fue un fiasco. Las ventas fueron pobres, y algunos barcos volvieron a sus puntos de partida, tan cargados como habían salido. Para 1847, los ingleses desisten de su intervención en el río de la Plata, y levantan el bloqueo, mientras que los franceses lo hicieron un año después. Los tratados de paz recién se alcanzarían en 1849 con Gran Bretaña, y más tarde con Francia. En el tratado con Gran Bretaña, el gobierno británico reconocerá, ser la navegación del río Paraná, una navegación interior de la Confederación Argentina, sujeta solamente a sus leyes y reglamentos. Rosas no podía ni pretendía ganar este conflicto, sino presentar resistencia ante los intereses imperialistas, y así lo hizo. En otra carta de San Martín enviada a Rosas, lo felicitaría por su valor y firmeza, y estipularía en su testamento, que le cedería su famoso sable curvo, en muestra de su respeto. Escribiría también, que la batalla de la Vuelta de Obligado, demostró a los europeos, que los argentinos no somos empanadas, que solo se comen con abrir la boca. Por último, la pregunta a Duques. ¿La batalla de la Vuelta de Obligado fue antes o después de la Batalla de Caseros? La respuesta correcta, antes de la Batalla de Caseros, dado que esta última significó el fin del gobierno de Juan Manuel de Rosas. ¿Acertaste? Si es así, regalanos un like, para que más personas vean este video. Si te gustaría ver un video sobre Juan Manuel de Rosas, escribí Rosas en los comentarios. Si te gusta la historia universal, mira alguno de estos videos de nuestro canal, y no olvides suscribirte gratis, para ver el próximo capítulo de la serie Historia Argentina, por Canal Duques.